...de la pandemia, particularmente en las poblaciones vulnerables, en este caso la población indígena. Yo he preparado una presentación que me gustaría que pudieran ayudarme con el PASEP. Puedo ir ilustrando la otra, por favor, la otra, para poder ir ilustrando con imágenes y con cifras a modo de explicación más ampliada, digamos, sobre el tema para el cual hemos sido convocados. Me gustaría que pudieran pasar a modo pantalla, si es posible. En primer lugar, quisiera señalar que la población indígena, por evidencias científicas, se sabe que es una de las poblaciones que por diversas razones está en permanente riesgo de muchas enfermedades y la historia nos ha demostrado que las epidemias han diezmado a la población indígena y con ellos se han perdido muchísimas vidas y todo el conocimiento, los valores, las formas de organización que ancestralmente los pueblos indígenas son portadores y van transmitiendo de generación en generación. Hay una propuesta de contenidos que es la que hemos preparado, que es esta, la que vamos a desarrollar. Gracias. 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 los cuncamas, los yines, en fin, según los territorios. Y estos pueblos indígenas son portadores y son los que preservan 48 lenguas indígenas que hasta el día de hoy se mantienen. De esos 48, 32 son las más frecuentes, son las que, digamos, mayoritariamente la población indígena la mantiene en vigencia y hay otras lenguas que están en riesgo, digamos, de su extinción o es, digamos, para población originaria más reducida. En la siguiente lámina, entonces, podemos mirar, en base a esta diversidad cultural, el Ministerio de Salud, cuando diseña la estrategia de vacunación en el Perú, elabora un solo plan nacional que se aprueba en el año 2020 y en ese plan se hace una diferenciación para la población indígena. El primer plan, como ustedes lo recordarán, estimados colegas, establece la vacunación por fases, tres fases. En la primera fase estaba contemplado en la vacunación del personal de salud. En la siguiente fase eran los miembros de las Fuerzas Armadas, los adultos mayores, estaban población penitenciaria, personas con discapacidad y personas con comorbilidades. Pero las estadísticas de ese momento ya señalaban, en base a la carga de enfermedad y carga de mortalidad, que ocho de cada diez adultos mayores estaban falleciendo. De ahí, entonces, que en el mes de febrero, inmediatamente, al poco tiempo, se modifica el plan nacional para comenzar, dado que ya en ese momento, más o menos a partir del nueve de febrero, empezó a vacunarse a la población trabajadora del sector salud y población que soporta el funcionamiento del sistema de salud, se decide al poco tiempo la vacunación de los adultos mayores. Y en ese mismo momento también se establecen las primeras quinientas mil dosis de la vacuna Sinopharm para la vacunación de los pueblos indígenas. Quiero recordar, dicho sea de paso, de manera simbólica, el Ministerio de Salud, cuando inicia la vacunación en el Perú, inicia con dos profesionales de enfermería, una enfermera que trabaja a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, trabajando con población campesina en La Oroya, y un enfermero indígena, Achuar, que trabaja actualmente en la red Nauta, en Loreto, quien, de manera simbólica, reitero, es vacunado. Para dar mensaje desde el Ministerio de Salud, que está bajo la lupa y bajo el interés del propio Ministerio de Salud, proteger la vida y la salud de la población vulnerable, en este caso la población indígena. Después ya son normas que se van modificando en función de la llegada de las vacunas, esfuerzo que hace el Estado peruano, a través de los diferentes ministerios, principalmente Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, y el Minsa, para la llegada de las tres marcas de vacunas que hasta este momento en el Perú se viene empleando, la vacuna Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Esta lámina, digamos, sintetiza la estrategia de la vacunación en los pueblos indígenas. Lo primero que quisiera decir, la vacunación en pueblos indígenas es territorial, es decir, las brigadas de vacunaciones llegan hasta la propia comunidad nativa, no es que la población indígena tenga que desplazarse hasta las ciudades o centros de vacunación. La segunda que es universal, es decir, en la comunidad nativa se vacuna independientemente de la edad. Todos aquellos que tenían en ese momento mayores de 18 años se vacunaban. Ahora ya se vacuna también a los niños mayores de 5 años. La tercera que la vacunación sigue siendo voluntario en el Perú, a pesar de que en muchos pronunciamientos, comunicados y posiciones de algunos grupos se ha señalado de que se está obligando en el Perú, la vacunación sigue siendo un acto voluntario. Pero al mismo tiempo, desde el Ministerio y todos los sectores del gobierno, sigue siendo difundida ampliamente y existe una política de promoción de la vacunación. Y un cuarto aspecto importante, que la vacunación es consentida. Eso significa que previamente existen sesiones de sensibilización, de información, de orientación, e incluso coordinación con las organizaciones indígenas para avanzar con la vacunación. Estas son las características que distinguen a la población indígena para el proceso, digamos, de la vacunación. Y en las comunidades nativas vamos a encontrar poblaciones rurales concentradas, como hay población dispersa, muy dispersa, sobre todo en la Amazonía y en distritos de frontera. Para llegar hasta estos lugares, el Ministerio ha establecido la contratación de personal de salud que recorren mediante brigadas de vacunación. También coordina con otros sectores como el MIRIS para llegar a través de las PIAs pluviales y las PIAs aéreas. Y, por supuesto, todas las otras, digamos, todos los otros medios que el Estado tiene para poder llegar a las comunidades. Buenos días, ¿cómo están? La organización del proceso de la vacunación incluye, como ya es conocido, a través desde las direzas o las jerezas, las microredes y los propios establecimientos de salud donde hay equipos de vacunación conformados generalmente por médicos, enfermeras, personal técnico de enfermería, digitadores. Pero una cosa adicional que tiene como característica es que, producto de los diálogos interculturales con los APUS, los jefes de las comunidades, se han incorporado... Un segundito, por favor, me interrumpo un segundito para hacer notar la presencia del congresista Elías Marcial Várez Meléndez que nos acompaña en este grupo de trabajo congresista. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Sé que se está realizando una continuidad de la sesión del Grupo de Trabajo de Salud. Espero que esta mañana podamos arribar a algunos de los conceptos e información que ustedes manejan y poder, bueno, socializar porque esta información tenemos que darle a la población en general. Asimismo, ya venimos de alguna manera, tenemos que terminar consolidando una información real de lo que viene sucediendo con el tema de la vacunación en nuestro país. En ese sentido, agradecerles por su presencia y, bueno, felicitarles también por el interés de la atención a este grupo de trabajo y conjuntamente vamos a tratar de obtener lo que queremos, la información real y veraz. Muchas gracias y continuamos. Sí, se me saca con el señor. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor congresista. Señalaba entonces de que un factor distintivo en la vacunación en territorio indígena es que se ha incorporado a las brigadas de vacunación un enlace indígena. Un enlace indígena según la cosmovisión y propuesta de las organizaciones indígenas es una persona, es un comunero, alguien que vive en la comunidad, que conoce las costumbres, los valores, las tradiciones y son ellos que actúan de intérpretes y acompañan como facilitadores y obviamente el nexo entre el equipo de salud y la propia comunidad. Son ellos quienes coordinan, sacan los permisos, ayudan muchísimo, por supuesto, en disipar los temores, las preocupaciones que también vamos a señalar más adelante. eso se complementa con capacitación que hemos hecho para el personal de salud, también para los promotores, la incorporación de las propias organizaciones indígenas a través de los comandos COVID que hemos emitido normas para esto desde el propio Ministerio de Salud y el diálogo desde el más alto nivel. Durante la pandemia, prácticamente todos los ministros de salud han interactuado con las organizaciones indígenas y han participado en diversos actos para visibilizar en primer lugar la necesidad de proteger a estos segmentos de la población y también, por supuesto, para desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación más fluidos. Y finalmente, las acciones de comunicación que desde el Ministerio de Salud se han diseñado pero que han participado el Ministerio de Cultura, las agencias de cooperación internacional y distintas otras instituciones que han colaborado con el proceso de comunicación. Para garantizar el éxito de una vacunación segura, libre de riesgos, es clave determinante asegurar la cadena de frío, que significa tener un equipo de congeladoras, refrigeradoras, termos, estas congeladoras, mientras ocurría el proceso de compra de las vacunas, también ocurría el proceso de compra de estos equipos y algunos incluso gestionados a través de donaciones de las agencias de cooperación y por todos estos medios en total en todas las regiones dirigidas para establecimientos de salud se han distribuido más de 1.100 refrigeradoras fotovoltaicas estas que funcionan sin necesidad de tener energía eléctrica y vemos ahí cómo la población participa en el proceso de instalación su traslado un segundito por favor para dar cuenta que también nos acompaña vía plataforma el congresista Luis Raúl Piconquedo congresista muy buenos días doctor adelante muchas gracias también saludo entonces al señor congresista Picon entonces señalar que ahí en la imagen ustedes pueden ver la distribución de las refrigeradoras las congeladoras las cámaras frigoríficas que sirven hasta el día de hoy para la conservación de los biológicos en la siguiente lámina podemos ver el proceso de la micro planificación para la vacunación existe una técnica operativa es verdad pero administrativa muy importante para evaluar las coberturas esta técnica se llama micro planificación y esa es la estimación consiste en la estimación de la población que existe en un distrito en una comunidad nativa en una provincia en una región que cumplen con algunas condiciones para que en este caso como es el tema de la vacunación pudieran ser ellos los depositarios de este bien público en ese sentido las regiones han hecho un proceso muy minucioso de revisión de datos cruces de información con la base de datos del Ministerio de Cultura INEI y también con las propias organizaciones indígenas y es producto de este trabajo laborioso que ha llevado bastante tiempo estas regiones 11 regiones priorizadas donde existen viven población indígena amazónica se han identificado 3.240 comunidades nativas y una población mayor de 18 años de 309.686 que constituye como dato referencial la población total que es sujeto de la vacunación y por cada región tenemos allí las cifras para llegar hasta estas comunidades nativas y para llegar a vacunar a toda esta población el Ministerio de Salud estableció un protocolo de vacunación porque justamente en las comunidades nativas considerando su cosmovisión sus tradiciones tenemos que tener muchísimo cuidado para el ingreso porque una mala coordinación una mala actuación o equivocadamente o precipitadamente muchas veces la acción podría ser más bien contrario al esfuerzo que hace el Estado siguiente por favor entonces aquí yo ya quisiera mostrar los avances que cuánto ha avanzado la vacunación en población indígena esto es específicamente al cierre del 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 conteo de cifras de datos que se van registrando en el Ministerio de Salud tenemos 59% de la población indígena a nivel nacional aceptó vacunarse este es un dato relevante si se tiene en cuenta que datos de las organizaciones indígenas encuestas que han hecho con apoyo de algunos organismos internacionales señalaban que cuando comenzó la vacunación 66% de la población indígena no quería vacunarse no aceptaba vacunarse por temor por desconocimiento o por otras razones incluidas las religiosas entonces que el 59% casi el 60% de la población indígena haya aceptado la vacunación es un avance notable para el Ministerio de Salud siguiente por favor cuando vemos ya un poco las coberturas ya por regiones mirando un poco ya un poquito más en detalle vamos a encontrar regiones que tienen muy buen avance como por ejemplo Ayacucho Cajamarca Huánuco esas son las tres regiones que mejor han avanzado porque también son regiones donde hay población focalizada en lugares muy específicos ¿no? pero de de Junín ya para abajo todas las demás regiones la cobertura por ejemplo con la primera dosis están por debajo del 82% que como ustedes lo saben si lo comparamos con las coberturas nacionales promedios nacionales pues están por debajo aún y en el caso más llamativo Amazonas Loreto y Ucayali van por el desde el 38% en el caso de Amazonas Loreto 41% Ucayali 46% y madre de Dios 50% con primera dosis con segunda dosis noten ustedes allí señores congresistas y asesores y colegas invitados Amazonas Loreto y Ucayali tienen con segunda dosis 24% 25% 32% respectivamente y la dosis de refuerzo la tercera dosis todavía muy por debajo digamos de cifras que desearíamos para estos tiempos ahora esto tiene una explicación siguiente por favor esta imagen revela solo para señalar que la vacunación como le decía estimados congresistas colegas invitados es una de las medidas preventivas orientadas al control de la pandemia que comienza con los diálogos entre el Ministerio de Salud el Ministerio de Cultura y las organizaciones indígenas y luego todos los ministros que han seguido han participado activamente en distintos actos y en diálogos directos y en supervisión directa también de los procesos de vacunación en territorios la mayoría de ellos ha sido en Loreto pero también ha sido en Huánuco y en otras regiones y por supuesto la búsqueda de cooperantes que pudieran seguir fortaleciendo el proceso de vacunación esta es la cifra que les traslado y les les comparto señores congresistas este es un documento que fue publicado y fue un acto público que Orpio la base de la organización más importante quizás en el caso de Loreto presentó al inicio de la vacunación 66% de la población no quería vacunarse y ahí están las principales razones principalmente por desinformación o falta de información por temor y por en fin otras razones que podemos ver más abajo entonces si comparamos esta cifra con lo que ya hemos registrado sin duda hay un avance importante en la estrategia de vacunación pero también hay todavía enormes brechas por cerrar ¿cuáles son esos factores que facilitan y también esos factores que limitan de acuerdo a lo que hemos vivido ya este primer año de vacunación en pueblos indígenas en primer lugar quisiera destacar los sentimientos positivos la población indígena vive habitualmente una larga historia de desconfianza en el estado y producto de las carencias de los servicios básicos o servicios en general del estado entonces ellos recuperan y se restaura la confianza cuando se sienten incluidos muchos de ellos hoy tienen acceso a información a educación a la tecnología y entonces están más enterados de lo que pasa en nuestra vida real cotidiana y entonces así como llega la vacuna a las grandes ciudades también ellos esperan y cuando llega el equipo de salud llega la información llega la comunicación pero también llega otros servicios no sólo la vacuna entonces se restaura la confianza y retorna la esperanza de que ellos puedan seguir viviendo y pueden seguir cuidando la biodiversidad porque si hay algo que más les preocupa a ellos es eso darle continuidad cuidar los bosques y garantizar la vida pero también hay sentimientos negativos y el principal es el temor el temor a lo desconocido el temor a la propia vacuna porque han escuchado y han en ellos también ha corrido el rumor de que les va a crecer la cola o que ya sus maridos en el caso de las mujeres señalan que ya no va a tener el mismo desempeño sexual o que podría ser una forma de esterilización que se les va a exterminar de esa manera a ellos o que se les está instalando un chip o que representa la marca de la bestia el sello 666 digamos ese tipo de rumores tiene mucha fuerza en la mente de la población indígena si eso se agrava además con la difusión de los mensajes de los movimientos antivacunas entonces esto aún se exacerba más y hace que la población se resista o posponga su vacunación hasta observar qué es lo que ocurre con los comuneros que sí se están vacunando o la población que se va vacunando entonces para esto el ministerio efectivamente lo que ha hecho es crear una serie de iniciativas allí por ejemplo ustedes ven en Coata una enfermera vacunando a una mujer campesina pero allí la enfermera tiene la misma indumentaria que la mujer campesina su pollera color turquesa su chompa igual su sombrero y con todas las medidas de protección vacunando a una mujer después de los procesos de diálogo entonces lo que hemos aprendido es que la población quiere que alguien como ellos se vista que hable como ellos en su propio lenguaje que sienta la preocupación y el dolor que sea empático entonces así avanza la vacunación y eso pues requiere tiempo requiere mucho esfuerzo de coordinación y es por eso que la la política de la promoción y difusión de la vacunación incluye una serie de acciones por ejemplo la difusión de mensajes de prevención de la COVID pero también de mensajes de vacunación segura a través de las llamadas pregrabadas de mensajes de texto el uso de las redes sociales el uso de las radios locales la contratación de pauta radial especialmente en amazonas loreto ucayal y san martín y en puno también el radio nacional y la televisión te perú también ha ayudado muchísimo las páginas web los spots que se han trabajado hasta en 32 lenguas originarias el uso de los banners la distribución de los megáfonos la entrega de los usb porque las comunidades tienen sus altoparlantes y allí difunden los mensajes también la inclusión de los enlaces indígenas que yo ya había comentado los gestores interculturales del ministerio de cultura talleres regionales con tenientes gobernadores redes también tenemos red de comunicadores y periodistas indígenas en fin las coordinaciones con las organizaciones indígenas los diálogos interculturales en la propia comunidad y las plataformas itinerantes que en suma según las estimaciones que se han hecho habríamos llegado a más de 2 millones 300 mil personas pero que este esfuerzo aún sigue siendo insuficiente porque tenemos mucho por hacer un asunto que yo quería destacar porque esta es una iniciativa que surge de las de las propias organizaciones indígenas la inclusión de los enlaces indígenas el año pasado en sólo dos un mes y quince días aproximadamente contratamos 70 enlaces indígenas ellos intervinieron 342 comunidades y de ellas en 265 obtuvieron la aceptación de sus líderes para la vacunación sólo 13 comunidades o 13 líderes rechazaron la vacunación esto representa 3% de rechazo y el ritmo de la vacunación se incrementó rápidamente eso nos ha reforzado la idea entonces de que en la estrategia de vacunación debemos tener particularmente el acompañamiento de un representante de la población indígena ya para ir culminando esta presentación que vemos desde nuestra perspectiva digamos como oportunidades de mejora en primer lugar tenemos que reconocer estimados congresistas señores asesores colegas especialistas la población indígena tiene largas décadas de déficit de servicios y en el caso de salud que duda cabe tenemos 959 IPRES de ellas casi el 80% se encuentran con escaso o déficit de recursos humanos equipamiento e insumos por eso que durante la primera ola en el año 2020 el ministerio de salud aprobó el denominado plan amazónico un plan que estuvo valorizado en 88 millones un plan diferenciado que permitió equipar a los establecimientos de salud con equipos básicos como pulsoxímetros termómetros tensiómetros balones de oxígeno concentradores de oxígeno dotar de EPPs medicamentos medios de diagnóstico etcétera pero no basta eso sino que también hay que adaptarlos culturalmente porque la población tiene como ustedes saben el seguro integral de salud pero muchas veces no lo usan porque en el establecimiento de salud ellos se sienten discriminados porque no hay un trato empático asertivo con ellos y entonces exigen la incorporación de personal que piensa que siente que conoce su cosmovisión entonces necesitamos avanzar en establecimientos de salud que tengan pertenencia cultural obviamente se necesita más logística para el tema específicamente la vacunación se necesita más información en lenguas indígenas y actualizándolos de acuerdo a las evidencias y a las medidas que el ministerio de salud viene adoptando obviamente se necesita más articulación más involucramiento de las propias organizaciones indígenas sobre todo locales y por supuesto se necesita servicios complementarios este es un asunto clave cuando estamos entrando en las comunidades las primeras veces hemos observado que cuando solo se llega la vacuna hay rechazo pero cuando se lleva atención integral se lleva el sí se lleva programas sociales se llevan por ejemplo vamos en compañía de de RENIEC para avanzar con el acceso a la documentación la población la población es más receptiva lo cual significa que ingresos a las comunidades nativas tienen que ser con variedad de servicios no solo ir por un tema que es la vacunación por otro lado el cierre de brechas en materia de recursos humanos es determinante es clave pero este es un problema global es un problema también de país porque el déficit de médicos y el déficit de enfermeras por solamente concentrarme en estos dos grupos profesionales es realmente alarmante mientras los procesos de formación demoran entre 5 años por lo menos para enfermeras y 7 años para médicos vamos a llevar muchísimo tiempo y las comunidades no pueden esperar tanto tiempo entonces creemos que tenemos que establecer y trabajar conjuntamente algunos mecanismos más más flexibles como la formación de los promotores indígenas que ayudaría muchísimo por ejemplo en avance de actividades de cuidado y de protección a la población la contratación de los enlaces con la que hemos presentado creo que las cifras lo avalan abonan en su favor para darle continuidad y de hecho en este año estamos ya gestionando financiamiento para contratar los enlaces indígenas necesitamos obviamente también garantizar la contratación de las brigadas para que puedan seguir recorriendo las comunidades nativas esas 3.240 comunidades nativas en toda la amazonía que algunos de ellos hay que viajar dos días tres días y los señores congresistas que representan estas regiones lo saben perfectamente porque lo han recorrido todas estas comunidades y otra iniciativa que estamos trabajando que podemos ser aliados en esto también es crear una categoría ocupacional para que los promotores de salud sean incorporados como trabajadores del sistema de salud pero allí en poblaciones indígenas no sería en cualquier lugar sino solo para poblaciones indígenas lugares dispersos donde hay carencia de recursos humanos eso obviamente es complementado con capacitación permanente y obviamente el uso de los recursos de la tecnología como la telesalud que tenemos por ejemplo en el ministerio de salud también la participación de los pueblos indígenas es clave y para ello el diálogo intercultural también ha sido determinante en el ministerio hemos instaurado por ejemplo los comandos covid indígenas desde el comienzo y es una forma de propiciar la gobernanza pública intercultural donde el director de la direza con representantes del gobierno regional se sientan con los líderes indígenas en el mismo nivel en el nivel de la horizontalidad eso ha permitido tomar decisiones específicas para cada territorio y ha permitido la fiscalización de los recursos cuando les comenté que habíamos sacado algunos planes que estaban valorizados en 71 millones y luego entre los 24 millones la población y los sapos se preguntan ¿dónde está esa plata? yo no lo veo nadie me informa no llega a las comunidades las mascarillas el jabón el alcohol que se reparten decían ellos que llegan a unas comunidades pero no llegan a todos y ellos quieren verificar que esté llegando a las propias comunidades entonces como hay una enorme desconfianza y además esto es histórica el crear estos mecanismos de coordinación de planificación y de fiscalización por parte de las organizaciones indígenas permite recuperar restaurar la confianza que es digamos una de las factores que limita el avance no solo el tema de vacunación sino en general otras coberturas en materia sanitaria los comités comunitarios de salud indígena o los comités anticovid que hemos visto en las ciudades también está funcionando y de hecho hemos sacado una directiva que permite el trabajo la participación de estos comités donde están los agentes comunitarios el médico tradicional un líder religioso las propias autoridades locales con los de salud para que ellos en conjunto puedan identificar los problemas sanitarios y también su abordaje esto es una iniciativa que lo estamos institucionalizando a la luz de los resultados del diálogo intercultural y también más articulación consideramos que es necesario un trabajo conjunto entre todos los sectores del estado o por ejemplo para la promoción de la vacunación creo que es muy importante que seamos voceros de la buena nueva pero también con las propias organizaciones la academia las universidades a mí me ha me ha alegrado mucho encontrar en madre de dios la universidad nacional de la amazonía por ejemplo participando en el proceso de formación de promotores interculturales y ellos han hecho capacitaciones talleres y han coordinado con una agencia de cooperación su equipamiento a todos los promotores creo que en tres meses se los capacita y se les entrena entonces incluso en primeros auxilios y en algunas técnicas que a veces solo en el caso de la ciudad está reservado para algunos grupos digamos profesionales pero en una comunidad el agente el comunitario el promotor es literalmente todo y muchas veces para el traslado de pacientes en situación de grave es el técnico de enfermería el técnico indígena el que da la alerta y el que genera la referencia de ahí entonces la importancia las universidades si también deben estar involucrados no solo para el tema de investigación sino también para el proceso de formación de certificación progresiva para técnicos indígenas y personas que puedan luego contribuir al desarrollo de las comunidades nativas y por supuesto la cooperación internacional que la mayor cantidad de fondos que se pudiera traer pudieran estar redirigidos hacia esta población vulnerable que es la población indígena y para culminar si creemos también nosotros como una iniciativa ya más regional en Sudamérica estamos empujando la idea de establecer una semana de vacunación en los pueblos indígenas sobre todo en zonas fronterizas donde ahí hay mucha movilidad y en eso estamos trabajando con la colaboración de algunas agencias de cooperación internacional que esperamos concretarlo pronto esto visibilizaría acciones de estado pero al mismo tiempo también para la para la propia población indígena esto es lo que yo quería compartir con ustedes señores congresistas y estas imágenes son solamente para señalar la gratitud de la población indígena también y la alegría de parte de ellos cuando los servicios del estado llegan sobre todo para prolongar la vida para cuidar de ellos y cuidar nuestra biodiversidad muchas gracias señores congresistas colegas quedaría atento si es que hubiera algún comentario aporte o algunas preguntas muchísimas gracias doctor julio mendiguri hernández final después de la siguiente exposición aperturamos el diálogo seguidamente con la venia del congresista avara adelante este doctor julio mendiguri me gustaría que pueda usted aportar antes de concluir su exposición algunas ideas sobre la relación con los gobiernos regionales con estos 11 gobiernos regionales que tienen involucrados poblaciones nativas originarias e indígenas también cuál ha sido el presupuesto asignado para estas para para esta función y además el tema de la web del minsa que he realizado y existe una web para comunidades nativas que son netamente de la selva y comunidades nativas originarias y esto por qué por qué planteo esto porque como usted ha observado es la vacunación ha avanzado tal como lo dijo Orpio es decir en el tema de la selva no se ha salido del 40% que es lo que aproximadamente ellos veían en sus escuestas estamos debajo de ese 40% en cambio si hacemos la suma total con activos altoandinos claro sumamos ahí si estamos bien en el promedio pero en el específico de comunidades nativas de la selva la vacunación sigue siendo baja me gustaría que usted pueda abordar estos temas que son muy importantes para nuestro informe adelante por favor muchas gracias doctor Cuba por su pregunta en materia presupuestal el año 2020 se aprobó un plan de intervenciones específicas y diferenciada para población indígena por 71 millones el año 2021 fue continuada esta con 27 millones y también en adición había otros decretos de urgencia que financiaron la contratación de personal la contratación de personal de salud estamos hablando por ejemplo de decreto de decreto supremo 155 mediante el cual se aprueba 7 millones y otros decretos de urgencia que han permitido por ejemplo la contratación de recursos humanos como la 053 por 3000 bueno esto es general aquí no está el desagregado en total podríamos estar hablando específicamente para población indígena solo solo para tema de la control de la pandemia son son 74 más 27 más 7 millones a ver si me ayudan con la suma esto es específicamente doctor para el tema de la vacunación y todo el tema de las medidas preventivas durante la pandemia hay otras por ejemplo para el tema del aseguramiento son otros fondos en total para población indígena en dos años el gobierno ha invertido 165 millones el detalle lo podría dar después con cada decreto de urgencia doctor con mucho gusto para el seguimiento respecto a a la página web si efectivamente el ministerio ha diseñado ha hecho un esfuerzo para la promoción de todas las piezas comunicacionales y los spots microprogramas pancartas mensajes grabados en 32 lenguas originarias y esta está a disposición de la comunidad de las propias organizaciones hemos difundido digamos en la mayor cantidad de canales que he señalado y estamos ahora ya iniciando una etapa de actualización porque hay nuevos mensajes que vienen señalándose entonces tenemos que ir actualizando en las 32 lenguas originarias esta es de libre acceso y podemos también compartirlo con ustedes señores congresistas y colegas muy bien si la relación con los gobiernos regionales en honor a la verdad ha sido disímil con algunos gobiernos regionales ha habido mejores niveles de comunicación y coordinación en algunos casos directamente con el gobierno con el gobernador regional pero mayoritariamente el ministerio de salud estas acciones coordinan con la autoridad regional de salud que es el director o dirección o quien ocupa el cargo de la dirección regional de salud en ese sentido hay gobiernos regionales que destacamos notoriamente con el caso por ejemplo de San Martín la región Amazonas la región Loreto la región Ucayali en general algunas regiones donde ha habido muchísima digamos interés para avanzar con el tema de la vacunación en los pueblos indígenas doctor con la salvedad de que por favor la información pueda alcanzarnos al grupo de trabajo muchísimas gracias doctor Mendigüe gracias gracias entonces entonces vamos a con el 8 millones 8 millones 8 millones bien bien seguidamente con la venia de los congresistas con la presencia del congresista Vara vamos a continuar con la presentación sobre gestión de escepticismos y resistencias a cargo de la doctora Doris Alfaro de Conacción adelante por favor buenos días muchas gracias un saludo al congresista Elías Marcial al congresista Luis Raúl Picón al doctor Mendiguri del Ministerio de Salud a los representantes de la Comisión de Salud y los representantes del Ministerio de Salud e invitados desde nuestra empresa nosotros queremos agradecer la oportunidad de poder presentar un trabajo una investigación que hemos realizado además de complementarla con otra información que también hemos podido obtener para esta presentación está ahí en mi PPT está en el escritorio por favor y en la y en la muchas gracias vamos a hablar sobre la gestión de escepticismos y resistencias como les comentaba en función de una investigación que hemos realizado desde la empresa para la ONG PRISMA y y algunas otras otra información adicional la siguiente por favor creo que sería bueno conversar de dónde estamos partiendo ¿no? ¿de qué partimos? entendemos que estamos en una situación de pandemia tenemos una oferta donde necesitamos llegar con mensajes claros con un sistema que funcione tenemos una demanda de la población respecto al servicio y demanda de información y encontramos en medio al ciudadano que vive cambios permanentes y que está en una situación de incertidumbre la siguiente por favor a partir de esa información nosotros hemos tratado de organizar cuál es el ánimo con que encontramos al poblador al ciudadano y lo encontramos con tres ánimos uno esperanzador donde supera esperanzado en superar el temor a morir la ansiedad de volver a la normalidad que es un elemento clave para pensar en futuras campañas de comunicación sentirse protegido frente al contagio hay otro que tiene un ánimo intermedio donde duda respecto a la efectividad de la vacuna duda sobre el impacto de los efectos secundarios y hay una desconfianza sobre la colocación real de la vacuna por elementos que todos ya conocemos y que sucedió en nuestro país y en muchos otros países pero también tenemos un ánimo negativo desprotegido que hay que sufre por toda la desinformación frente de las redes sociales de los medios de comunicación porque le falta información creíble posiblemente no confíe en algunos informantes y porque tiene un pensamiento también tradicional donde considera que hay otros elementos que pueden reemplazar a la vacuna como es alimentarse adecuadamente una sensación de inmunidad porque vivo en un lugar alejado porque no me encuentro tan cerca de otras personas entonces no necesito la vacuna la siguiente por favor entonces nosotros hemos hecho a partir de un análisis y de una investigación y lo hemos colocado en una plataforma que se llama Atlastir que es lo que encontramos con esta plataforma nos ayuda no solamente a hacer un análisis cualitativo de la información sino de alguna manera entender por dónde están las percepciones de las personas porque cuantifica la cantidad de menciones la cantidad de veces que nuestros informantes han llegado vale decir que esta investigación fue hecha para 140 personas en 5 regiones Ancash Cusco Lambayeque Puno y Ucayal si damos una miradita solo para no tenemos que mirar los números pero solo para tener una idea se dan cuenta que la franja verde es lo que nosotros encontramos como lo positivo los pensamientos positivos de la población mientras que la roja es lo negativo en el lado inferior encontramos hemos tratado de separarlos según tipo de ubicación zonas urbanos marginales de la selva las siguientes urbanos marginales de la sierra urbanos marginales de la costa zonas indígenas y zonas nativas indígenas quechos y zonas nativas de la selva que hemos que es lo que digamos a grosso modo encontramos que el sentimiento positivo es mayor al sentimiento negativo y es una gran oportunidad para trabajar en todo el tema de la confianza nos alegra mucho doctor haber visto algunos elementos que justamente parten de esta investigación exactamente la confianza y hay una información un informe muy interesante que ha hecho el BIT la confianza genera el cambio y puede generar el impacto económico no solamente estamos hablando de COVID de pandemia de salud estamos hablando de los empresarios estamos hablando del sistema económico en general entonces seguimos por favor aquí encontramos cuáles son los sentimientos positivos predominantes ustedes pueden ver las franjas vemos que tiene mayor peso en las decisiones tomadas y ustedes ven la última es la confianza el sentimiento positivo de la confianza es el más mencionado es que la población cree que sí se va a dar a las cosas y dentro de eso también está la esperanza son dos elementos que se tienen que trabajar con mucha fuerza y que lo encontramos en investigación efectivamente la siguiente la siguiente aquí a partir de lo que nos decían los informantes tratamos de organizar un poquito la información y decíamos qué sucede del sentimiento a la acción qué es lo que está pasando cuando me entero que ya viene la vacuna este es este como ven es un sub y baja lo que hemos tratado de representar es que cuando ya me entero que viene la vacuna pierde peso el miedo y más bien se gana la satisfacción y la alegría cuando ya les toca vacunarse y eso lo hemos visto en los medios y a quienes trabajamos directamente con población las personas ya no esperan y se adelanta y se genera una sensación de ansiedad las colas en las madrugadas para vacunarse a pesar que les llamaban a ciertas horas en algunas esto fue hecho un estudio en el mes de junio en la época de la vacunación del adulto mayor más o menos y las personas iban de una población a otra para poder adelantarse y llegar y vacunarse pero si cuando si llega a vacunarse es un momento clave porque si ya no se repiten las creencias negativas pierden peso y lo que gana es compartir la experiencia positiva lo que ven las personas en otros veo en mis pares veo en mi familiar que se siente bien que el efecto adverso de la vacuna no es tan grande entonces comienzo a compartir la experiencia positiva alrededor de mi familia y de las otras personas pero si no se vacuna por elementos que no necesariamente están vinculados con la actitud a veces son los temas logísticos a veces es el horario a veces no alcanzó la cantidad de vacunas dotadas frente a la cantidad de población interesada entonces posiblemente ya no regrese o ya no esté interesado en esperar porque también hay elementos económicos moverse de un lugar a otro implica menos productividad no trabajo ese día implica gastos adicionales para movilizarse con quien dejo a mis hijos como quien me los ve entonces ese tipo de informes de elementos nos quita el ánimo de alguna manera y más bien sube el tema de la crítica negativa hacia la vacunación la siguiente por favor entre los sentimientos negativos predominantes está el temor si ustedes ven las franjas más ancha es este es la que nos indica cuál es la que está más mencionada por la población y es el temor y el que continúa son las creencias o la desinformación aquí es importante entender o hacer una diferenciación una cosa es no tener información no tener acceso a información cuando estoy en una comunidad y estoy esperando que llegue la persona del establecimiento de salud a informarme y no se da tengo esa ausencia de información que ha sido en esa época pero la desinformación como ustedes saben todo lo que está llegando a través de las redes la siguiente por favor acá tenemos algunas citas de algunos de nuestros informantes que ya todos ustedes lo deben conocer muy bien pero siempre es bueno ir a la fuente qué cosa nos está diciendo la población para realmente de ahí poder volver analizar y regresar a proponer acciones hay cosas que ya se están haciendo y están funcionando pero siempre es bueno mirar a la fuente la siguiente por favor otro otro tema es este la tendencia del consumo y medio de las redes es interesante ver que los medios de comunicación y las redes son los que tienen mayor fuerza en la llegada de la información sin embargo cuando hablamos de poblaciones indígenas poblaciones nativas o este llega de otra manera llega a través de las redes a los jóvenes a las personas que tienen acceso a la red al que maneja el celular ahora pues con todo el trabajo en escuelas los chicos son los que tienen mejor acceso a las redes son los que llega la información y estos jóvenes que para nosotros se constituye como un líder en este momento para temas de COVID de vacunación son los que llegan a las casas y a las comunidades nativas y de otras maneras a través de altoparlante a través de las asambleas a través de otras maneras llegan efectivamente a difundir ese tipo de información aquí también lo hemos corroborado con una literatura sobre aspectos psicológicos a nivel individual y de comportamiento relacionado al COVID que se hizo en China por ejemplo son temas globales la siguiente por favor este es como para tener algunas ideas tratamos de hacer una diferenciación no era muy fácil hacer una diferenciación entre el masculino y femenino son como son temas tan globales quizás no se diferencian tanto pero hemos tratado de hacer un esbozo encontramos en el tema de las barreras no creen que es efectiva porque lo escucharon en medios de comunicación masiva o porque vieron que algunos vacunados se infectaron o murieron pero no tienen en cuenta que posiblemente esas personas ya estaban infectadas tenían algún grado de vulnerabilidad en fin entonces esta es la mirada más desde lo masculino cree que el tema de los temores le van a lavar las mentes van a poner sustancias tóxicas todo lo que es vinculado al control al control sobre la población en el lado femenino es este se dejan llevar mucho nuestras las mujeres en zonas más rurales sobre todo y urbanos marginales por los vecinos en el lado urbano y por los abuelos o ancianos en el tema rural hablan también coincidimos con el doctor del tema de discriminación que lo señalan o sienten que no se les informa adecuadamente creen que van a recibir vacunas bamba y el tema en que lo levantamos del idioma quechua no facilita digamos no se usaba ¿no? y es una barrera la llegada de una con los idiomas en que las personas las lenguas con los que las personas se manejan se comunican ¿no? la siguiente por favor en el caso de los motivadores ¿qué es lo que le motiva al ciudadano para poder hacer el cambio para sentirse que ya se vacuna y se va a sentir bien? es en realidad quieren mucho llegar a la normalización de la vida una nueva normalidad eso es significa poder trabajar porque hay que entender hay que tener muy claro que estas situaciones o todo mucho de lo que decimos tiene que ver también un trasfondo económico no es solamente un tema social está vinculado necesito vivir una vida normal porque tengo que proveer de recursos a mi familia pero también un motivador y eso también hay que manejarlo es una sobre expectativa de la vacuna algunas personas decían que ya se vacunaban y con eso no tenían dolores podían caminar mejor entonces hay que hay que tener cuidado con esa sobre expectativa de la vacuna porque cuando no se logra esa sobre expectativa la caída es peor entonces es un elemento que tenemos que trabajar la vacuna es una solución a la pandemia sobre todo el tema de confinamiento con vacuna yo ya me puedo movilizar y ese se vincula con la llegada a la normalidad y liberarse en el femenino van a estar sanas quieren también llegar a la normalidad pero quieren cuidar a su familia interactuar con otros y ese es un elemento que todos conocemos la mujer siempre pensando en el apoyo a la familia bueno también hay un tema de sobre expectativa no se preocupan tanto por los efectos secundarios y en el caso de motivadores tanto para hombres para mujeres que está en medio es que se sienten protegidos la vacuna le da una sensación de protección han visto la experiencia en otros vi que otras personas se han vacunado y están bien y ese es el mejor motivador para las personas creo que otros están bien bueno no me preocupo entonces yo también lo hago me vacuno se van a salvar de ser contagiados sin morir el temor a morir es muy alto todavía se animan y confían cuando llegan a su localidad o un lugar accesible para vacunar la siguiente por favor nosotros también hicimos una separación de las opiniones en las comunidades nativas de la selva y en las indígenas el de la primera de la parte superior derecha son las zonas indígenas que he hecho así y separamos de las zonas nativas de la selva pero si ustedes ven tenemos una el lado izquierdo dice confianza les voy a leer la continuación dice confusión la siguiente dice esperanza y la última dice temor pero si ustedes ven el temor es grande pero si unimos confianza y esperanza la fuerza va a ser mucho más grande entonces por ahí para nosotros es interesante encontrar ese elemento en la siguiente los influenciadores nosotros queremos este por favor la siguiente que identificamos que el personal de salud tenía una oportunidad de oro el personal de salud pero el de primer nivel obviamente el que está cerca al poblador es ¿a quién escucharía usted? solo el personal de salud obviamente siempre piden al médico pero si no hay el médico está el resto del personal obstetriz técnicos enfermeros que ellos también me pueden decir no están escuchando en ese momento había que ver cómo está en estos meses pero no están escuchando otra persona quieren escuchar al médico de salud esa es la voz autorizada para hablar sobre COVID el líder el líder de autoridad no parecen como personas influyentes en ese momento no no están considerados para temas de COVID no simplemente es para dar información para avisar cuando llega la vacuna para avisar cuando llega el personal de salud es un nexo pero no está ahorita ocupando un lugar preponderante en cuanto a influencia para vacunas y el entorno familiar siempre ¿no? ¿por qué? porque se sienten cercanos tienen una confianza confían en el esposo confían en el hijo en las otras personas la siguiente por favor como una de las conclusiones encontramos que hay un mundo de opiniones respecto al COVID este gráfico que ustedes ven es la digamos la muestra de la cantidad de palabras que nuestros informantes dijeron y la cantidad de veces cuanto más grande es la palabra es mayor cantidad de veces que ha sido mencionado por todos los informantes entonces ¿cuáles son las palabras que resaltan aquí? son vacuna el cómo y el por qué quieren entender por qué no es solamente no quieren no quieren solo que les digan cuáles son las medidas preventivas quieren entender por qué cuáles son las causas cuáles son las consecuencias cuál es mi impacto en salud de las personas es más allá de las medidas de prevención cuáles son los efectos y cuáles son cuáles son mis beneficios si yo me vacuno entonces las personas quieren entender y quieren conocer más las razones por las que se tendrían que vacunar entonces este si bien las medidas preventivas cumplieron un rol preponderante en los momentos iniciales de la pandemia y si ustedes recuerdan frente al cólera fue lo mismo es como una guerra yo estoy esperando qué cosa me dicen para hacer yo cumplo entonces se comenzaron cumplir algunas medidas pero el tema es que esas medidas no son sostenibles si se mantienen solo como medidas de guerra para que sean sostenibles tenemos que hacer trabajos digamos más de interrelación y de y aquí yo me permito comentar es que muchas veces se considera que la comunicación es voy hago un afiche entrego un material pero la comunicación en realidad es una interrelación entre personas entre actores esa interrelación es unida y vuelta no quiere decir de que solamente informo las personas nosotros no actuamos si solo nos informan no si queremos cambiar comportamiento tenemos que ir más allá tenemos que trabajar sobre las actitudes y promover las prácticas si hacemos trabajo de información se pone en agenda pública el tema se levanta del tema pero no se genera un cambio de comportamiento esa es la diferencia otra cosa también es un estudio de Macassi es un investigador de la Universidad Católica fue bien interesante porque hizo una evaluación de las campañas que se hicieron en la primera ola pero uno de los elementos que a mí me llamó más la atención es que dijo hay que entender que todos los valores que se consideraban positivos en el momento de la epidemia se cambiaron a negativos hubo una transposición y cuáles son esos valores positivos saludar ser cercanos a las personas nosotros los latinoamericanos y los peruanos somos cercanos tocamos a las personas nos acercamos a ellas para hablar todo eso que a uno le enseña como de alguna manera no lo dicen así pero como reglas de urbanidad de cercanía con las personas todo se convirtió en negativo no tienes que tocar no tienes que acercarte tienes que mantener la distancia de un metro y medio entonces ese tipo de trastocamiento de nuestros valores es que también son muy profundos y este hay que tener en cuenta que estos cambios no se dan rápidamente le llamamos aquí coincidencias la siguiente por favor le llamamos aquí coincidencias locales si ustedes ven acá estamos presentando tres estudios diferentes que fueron hechos en Pakistán en Israel y en España y finalmente son las mismas situaciones que vivimos nosotros tenemos mucha ansiedad porque tenemos desinformación en redes aquí lo encontraban en menores de 35 en el siguiente que fue en Israel la población quiere vacunarse y tiene si tiene altos niveles de persuasión de los beneficios de la vacuna tiene que saber por qué se vacunan y la tercera están las personas con mayor motivación para vacunarse son los hombres los que están más preocupados por la enfermedad los que confían más en los científicos y sienten preocupaciones por las personas que van sin mascarillas entonces aquí tenemos digamos nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es una situación que se da en poblador a nivel mundial otra vez volvemos la relación confianza-esperanza para nosotros es el dúo del trabajo comunicacional generar confianza y generar esperanza en la población con argumentos no es solamente el mensaje hay que trabajar otras estrategias que acompañan como trabajo con algunos líderes con los APUS trabajo con organizaciones vecinales organizaciones sociales de base es trabajos comunitarios pero trabajar argumentos de mensaje no es el mensaje solo la palabra sola no genera el cambio hay que tener cuenta que estamos hablando de temas de emociones no estamos hablando muchas cosas de pensar y cerebro el cerebro el conocimiento de alguna manera tiene pero como lo hacemos para que la gente lo quiera hacer por ejemplo en un trabajo que hicimos hace unos años de promoción de lavada de manos con el Banco Mundial se hizo una investigación y se encontró qué es lo que las mujeres quisieran escuchar sobre la lavada de manos entonces encontramos que las mujeres querían escuchar no solamente que como madres porque siempre alguna man se dice tú como madre tienes que hacer por los otros tú como esposa tienes que cuidar como hija tienes que ayudar no pero como mujeres qué es lo que les gustaría por dónde hacemos el link para que realmente puedan hacer el cambio y se interese es como mujeres porque quieren sentirse frescas con la voz de manos se sienten bien se sienten cómodas entonces esas cosas que usualmente se hacen desde la publicidad comercial desde la empresa privada es algo que desde el sector público podríamos incorporar la investigación qué es lo que quieren escuchar y sobre eso es que nosotros trabajamos nuestras propuestas estrategias de comunicación aquí nuevamente una de las conclusiones bien fuertes es el tema del personal de salud en este momento creo que es una muy buena oportunidad la credibilidad del personal de salud en la población directamente es alta en ese momento era muy alta yo creo que puede ir bajando un poquito porque tenemos algunos elementos que nos están digamos haciendo nosotros le decimos haciendo ruido o sea nos está de alguna manera y cuando hablamos de la tercera vacuna las personas dicen ¿cómo? hablamos de dos dosis y ahora otra vez de tercera dosis y hay que entender que estamos en una situación como en sin piso ¿no? finalmente las investigaciones van saliendo y sobre eso tenemos que ir actuando en favor de la salud de la población pero la población no la entiende así entiende como que la cosa no está clara ¿por qué me hablan primero de dos dosis y ahora me hablan de una? ¿por qué me hablan de tal marca de vacuna? y si ustedes recuerdan los que tenemos hijos nosotros llevamos a nuestros hijos a vacunar y de cualquier todo el esquema de vacunación nunca hemos preguntado cuál es la marca de la vacuna cuántas dosis le van a dar simplemente nos dicen y obedecemos porque sabemos que para su bien entonces ese tipo de cosas es hablar de la vacuna contra el COVID no hablar de las marcas porque esa marca ha levantado un elemento para estar alerta y esa no es la idea entonces lo que podríamos hacer es buscar enganchar trabajar hablar de la vacuna contra el COVID y no estar hablando de marcas porque eso genera ruido con la población genera alertas y ahí es donde lo hemos vivido ¿qué vacuna van a poner? ah no, gracias tienen que pensar que la vacuna sea cualquiera es la que le interese aquí lo que nosotros recomendamos es incorporar personal de salud en la elaboración de los recursos de comunicación estos materiales no sean solo una mirada de campaña nacional sino tenemos que hacer la descentralización de los contenidos comunicacionales la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente sí exacto muchas gracias doctor entonces es incorporar personal de salud en esta elaboración de materiales hablamos de descentralizados contenidos no es que somos un país tan diverso y tan rico que no podemos pensar que con una sola campaña desde una mirada urbana desde Lima ni siquiera de cualquier otra región desde una mirada urbana en Lima vamos a generar cambios en comunidades rurales es imposible entonces ese apoyo a las oficinas a las áreas de comunicación de promoción de salud en las regiones creo que también es un elemento a considerar como capacitamos a este personal como les damos elementos para la reflexión y para partir de la investigación no es repetir hacer las acciones lo que tiene que ser la capacidad de reflexionar identificar estas actividades no están funcionando yo para dónde voy a mirar sabiendo que mi población necesita un cambio la idea no es ser más de lo mismo porque sabemos que no necesariamente hacemos el cambio eso tiene que ser capaces de identificar esas posibilidades la experiencia la siguiente por favor la experiencia de pares es interesante no o sea si yo veo que otra persona se ha vacunado y está bien entonces yo voy entonces ese levantar algunos ya vacunados levantar testimonios levantar hablar sobre personas que ya lo han hecho y que han resultado bien eso es lo que convence a la persona yo voy a mi vecina en un spot de radio en una grabación yo escucho a mi vecina en un alto parlante que están diciendo ese tipo de cosas es lo que las personas necesitan escuchar no se necesita escuchar la voz oficial la voz oficial necesariamente no es la que genera el cambio de comportamiento uno escucha entiende pero el cambio de comportamiento se da a través de los sentimientos mirando a otros pares la siguiente por favor el tratamiento del rumor ¿no? y eso lo hemos visto no estamos hablando de un tema local no hablamos de un tema nacional estamos hablando de un tema global y cuando hablamos de un tema global quiere decir que a ese joven adolescente que usa un celular en Pichanaki en alguna zona donde tiene algún acceso a internet él recibe toda esa información sin ningún filtro los antivacunas todo llega sin filtro entonces no estamos obviamente y digamos es un gran medio de comunicación pero hay que comenzar a pensar otras cosas para generar rumor como les digo las cosas oficiales no necesariamente van a generar el cambio de comportamiento hay que trabajar otras estrategias el siguiente por favor entonces quizás ayude a asumir una estrategia de rumor en redes y medios no estamos pensando en ir aclarando cada uno de los rumores que existen no es eficiente ese tipo de trabajo primero que nos agotamos obviamente habrán algunos que si son claves ¿no? que hay que priorizar pero no podemos estar haciendo cortando rumores que llegan desde España desde cualquier otro país por cada uno de ellos no no es una acción reactiva nosotros tendremos que tener una acción propositiva ¿no? es hacer una campaña de rumor donde trabajemos otros elementos y esos rumores podrían ayudar hacer esta mezcla de medios en redes para zonas urbanos marginales mantener el uso de la radio y tener en cuenta que no necesariamente las redes van a llegar a las zonas rurales recordemos que tenemos que trabajar otros elementos más interpersonales y comunitarios en las zonas rurales y esto es lo último la siguiente por favor es aumentar los niveles de confianza y yo estoy estoy colocando lo que dijo lo mencionó en el se mencionó en el informe del BIT que es bien interesante es la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe de este año pan caliente y dice pues no aumentar los niveles de confianza la región puede dar un impulso poderoso e irresistible para salir de la pandemia requerimos informar y empoderar entonces este la última ahora sí la última que viene ya habiendo hablando habiendo hablado sobre el tema de barreras motivadores comportamiento hay otro elemento que a nosotros nos llamó la intención desde CONACCIÓN nosotros hicimos una revisión sobre qué estaba pasando en edas e iras enfermedades diarraicas agudas infecciones respiratorias agudas y su vinculación con agua y saneamiento entonces lo que encontramos es que usualmente se dice que puedes bajar las edas e iras si estás haciendo inversión o cobertura mejor cobertura de agua y saneamiento pero en este marco de estos años aquí mirando información de LENDES desde el 2019 20 y mirando información de INI sobre pobreza monetaria también encontramos que que si ustedes ven en las dos líneas de arriba que es este la naranja y celeste eso es la evolución de la evolución de la inversión ¿no? de la inversión de la cobertura en agua y saneamiento eso no ha cambiado se mantiene igual y a pesar de eso miren ustedes los niveles que han bajado en edas e iras de 15 a 4 y de 12 a 8 en el 2020 o sea sin inversión sin cobertura sin aumento bajo entonces decíamos ¿cómo lo podemos entender? y es el uso del lavado el lavado de manos y la mascarilla si bien posiblemente como estamos viendo en algunos países ya se está eliminando alguna de estas medidas nosotros solamente nos permitimos colocar esto y decir atención tengamos cuidado que hemos ganado mucho con edas e iras sin querer queriendo como dicen hemos ganado mucho con edas e iras con el uso de la con el uso de la promoción del lavado de manos y el uso de la mascarilla entonces hay que evaluar ¿qué tanto justifica sacar estas medidas si de todas maneras también tiene una importancia para el COVID? la siguiente eso bueno muchas gracias por habernos escuchado esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes muchas gracias muchísimas gracias doctora Doris Alfaro seguidamente vamos a sí por favor este doctor doctora Doris Alfaro solamente me preocupa una pregunta adicional digamos ¿cómo ha hecho el gobierno? o sea usted no se ha evaluado las medidas las estrategias pero no nos ha dicho cómo se ha comportado el gobierno ante estas recomendaciones ¿podría usted alcanzarnos la idea macro con cargo a que luego nos da un documento en redacción sobre este tema? ¿cómo se comportó el gobierno? en este caso tenemos varios ministros desde Elizabeth ¿no es cierto? Elizabeth Inostrosa Zamora Mazzetti Salina ¿no? Jugarte ¿cómo se comportó? acuérdese que en la primera fase el que daba todas las recomendaciones era el presidente de la república que era la autoridad y usted nos demuestra aquí que no es la autoridad a quien mejor escucha a la gente sino al médico o al trabajador de salud de la ciudad de salud de la zona entonces esto nos gustaría para hacer para ver esto en macro digamos gracias como no doctor gracias por la pregunta lo que hemos estado revisando la información hemos visto algunas análisis sobre las campañas de comunicación que se han hecho en estas épocas a nivel general lo que pero no hemos hecho una investigación específica pero yo le puedo decir a nivel general hemos visto que hay un tema de base en el manejo desde el ministerio de salud y es que el área de comunicación y el área de promoción de salud no necesariamente forma parte del pensamiento estratégico del ministerio hay una y eso hemos estado justamente en un taller con algunas personas que antes trabajaban en el ministerio de salud y nos comentaban su mirada lamentablemente puede haber reuniones y comunicación lo restringen a temas de protocolo a temas de información ya tienen definidas algunas de las medidas y dicen bueno llamen que venga el área de comunicación para poder decir que esto es lo que va a informar pero nosotros sostenemos que esta área o dirección de comunicación y de promoción de la salud debería formar parte de los momentos de análisis que tenga el ministerio de salud no es una área de apoyo para informar necesariamente directamente ese es uno otra cosa que encontramos es que hay que entender que el ministerio ha trabajado de manera incansable para generar cambios en una situación de crisis hemos estado en una situación de crisis muy alta y eso posiblemente haya implicado que varias de las campañas salieron a veces hasta con cierto retraso entonces ¿qué es lo que tenemos que trabajar y posiblemente buscar? es que las decisiones o la estrategia sanitaria falla conjuntamente con los planes de comunicación con las intervenciones comunicacionales pero muchas veces llega la estrategia sanitaria primero y el tema comunicacional llegaba después entonces no cumple el rol que debería cumplir en apoyo a la estrategia sanitaria otro elemento que hemos visto es que justamente los materiales y eso lo hemos escuchado de varias personas en otras reuniones que hemos sostenido que son directamente de las direzas de las instituciones en las regiones los materiales a veces llegan con retraso y son materiales que son mirados desde una mirada urbana y le dicen esto es para que entreguen sé que se han hecho esfuerzos de cambio de traducción pero lo que nosotros sostenemos es que las áreas de comunicación de las regiones deberían y de promoción de la salud deberían primero comunicación y promoción de salud debería trabajar juntos y no necesariamente sucede eso en las regiones y estas áreas deberían ser capaces de a partir de una digamos la decimos una mirada paraguas general macro a partir de esa mirada macro poder hacer sus propios materiales sus propias propuestas y estrategias no existe una respuesta única para todo el país eso es lo que les podría decir congresista por favor bueno este el día de hoy la reunión de trabajo justamente me va a permitir hacer algún comentario y voy a terminar en algunas preguntas no la sesión de hoy coberturas de vacunación y gestión de escepticismos y resistencias a la vacuna del COVID-19 si nos ubicamos en un contexto ya tenemos vamos a cumplir ya dos años en que fue declarada la pandemia en nuestro país tenemos ya hace el 7 de febrero hemos cumplido un año con el tema de la vacunación en nuestro país de la fecha que llegó esta esta enfermedad del COVID-19 a nuestro país se ha generado ya cerca de 208 mil fallecidos definitivamente la historia del trabajo del Ministerio de Salud o las entidades que están encargadas o responsables de velar del cuidado del ciudadano nunca estuvieron con el ciudadano producto de ello es que como lo mencionaba usted dentro de las enfermedades infectocontagiosas las SIDAs y las SEDAs siempre han tenido el mismo indicador histórico casi tenemos una mayor preponderancia en niños menos de 5 años y otras enfermedades como la tuberculosis no hemos logrado con las estrategias que hemos implementado a nivel del Ministerio de Salud o del Ministerio del Rector contrarrestar esos indicadores que son ya indicadores de prevalencia históricas entonces algo nos quiere decir esta lectura hablo por los que llevan la estrategia nacional de que probablemente nuestro trabajo no es de impacto y eso qué significa no es un reto para quienes estamos en la salud probablemente y yo sigo pensando que el estado que tenemos el estado peruano es un estado muy centralista y me preocupaba cuando el doctor acá nos expuso referente justamente al trabajo de las coberturas en las poblaciones nativas originarias de altoandinas que son comunidades dispersas justamente y nos hacía saber que hay 3.240 comunidades según los registros que nos ha expuesto y asimismo que se encuentran en las 11 regiones de nuestro país ¿no? y de ellos la población a tener son 309.686 personas que tienen históricamente la ausencia del estado y que ahora los veían llegar por una oferta simplemente de la vacunación ¿cómo vacunarlos? entonces cuando usted ponía yo me pensaba porque quienes hemos trabajado en esas comunidades conocemos de cerca la idiosincrasia y todas esas barreras culturales que existen y llegar en ese momento a ser la actividad de la vacunación y también me ubico en el contexto que yo lo pasé probablemente muchos de ustedes que vivíamos con el temor de que cuando me toca a mí o probablemente me toca a mí y voy a fallecer creo que la mayoría de peruanos hemos sido podemos testimoniar que esa fue la ocurrencia en el momento mucho más teníamos a un sector salud que parecía que no hacía nada porque todos hemos sido testigos como veíamos que los médicos y personal de salud fallecían justamente cerca esas comunidades en Iquitos hemos tenido el desastre de un hospital con el recurso humano prácticamente a todos nos preocupaba porque empezaron a fallecer no asistía ni siquiera el estado para poderlos transportar a una cama de unidad de cuidados intensivos o un requerimiento de oxígeno mayor en la ciudad capital y justamente ese es el reto que tenemos que asumir este estado peruano es un estado centralista que nunca se ha preocupado por la población del interior del país es un estado netamente burócrata netamente burócrata donde si algún ciudadano va por ayuda lo que hemos visto tantos asfixiados en el interior de nuestro país y en la ciudad capital justamente la burocracia hace de que no llegues con el servicio de manera oportuna y como decía la doctora que terminó la exposición con el tema del escepticismo y todo lo que había para bloquear el tema de la vacunación es un estado muy fragmentado en el mismo ministerio de salud hay diferentes unidades ni siquiera una con la otra se comunica y ya pueden imaginarse el ministerio de salud no sabe qué hace el ministerio de educación y el ministerio de educación no sabe qué hace defensa entonces hay una fragmentación duplicidad de funciones desconocimiento total de la actividad propia de atender al ciudadano entonces es el contexto real de un estado y la pregunta fue concreta acá como miembro de la comisión de fiscalización pude escuchar la entrevista o bueno la declaración que dio la ministra cuando llegó la pandemia al Perú entonces fíjense estábamos en una situación de emergencia salud que tenía que ver con el tema de cómo contrarrestar y utilizar la mejor estrategia entonces toda esa situación inestable como también lo decían ustedes genera desconfianza tanto en toda la ciudadanía como en los entes que nos ven internacionalmente en ese sentido la pregunta es la siguiente y seguimos con el reto porque hasta ahorita no controlamos la pandemia según ahorita es un tema de silencio epidemiológico porque no hay demasiada incidencia casos como fallecidos pareciera que vamos en un buen camino también coincido con la apreciación cuando nuestros científicos o nuestro comité científico va a pasar a la vocería para que anuncie y nos diga el tema de la protección ante la enfermedad y cuando se dicen las marcas de vacunas todo esto está orientado y eso es algo que tenemos que romper nosotros como ciudadanos responsables de tantos ciudadanos más lo otro es que vendrá una cuarta vacuna vendrá una quinta vacuna es cierto esta enfermedad es nueva esta enfermedad no está pasando por los niveles o las etapas que corresponden para el uso de los biológicos porque no sabemos cuántos serán no sabemos cuándo habrá una nueva variante ojalá que no no venga una nueva cepa porque realmente no sé cómo en qué condiciones nos encontrará cuando yo camino en la semana de representación mis establecimientos de salud del primer nivel puesto de centro de salud en la costa en la sierra en la parte rural sumamente destrozados ni nada y la pandemia de dos años ni siquiera hay prueba de detección a ese nivel no hay siquiera una buena orientación que hacer ante un rebrote y todo se ciñe a un plan del ente rector que es del ministro de salud pero no hay adaptación adecuación de los planes nacionales al contexto regional al contexto de ciudad entonces es un reto que quienes estamos en la función tenemos que ver cómo articulamos por ello considero que si bien es cierto el ministerio de salud utiliza ahorita como única estrategia la vacunación no está viendo el fortalecimiento de los establecimientos de salud por eso considero que hay una necesidad que ha sido declarada la salud como una en emergencia pero tenemos que declarar nuestro primer nivel de atención en emergencia para saber qué hacer con ello porque no podemos seguir en lo mismo ahora fue el COVID en otro momento fue el cólera y en el futuro qué será y vamos a seguir con la cantidad de fallecidos yo creo que quienes estamos en la función un reto es hacer un sistema de salud realmente único un sistema único que responda a la necesidad de las enfermedades emergentes también en nuestra patria definitivamente nuestro país es un país pluricultural es un país multilingüístico entonces es una variedad como decía Arguedas toda la sangre se concentra acá ahí es mi apreciación doctor definitivamente esas poblaciones quienes hemos tenido la suerte visitarlos también en la parte de la de la selva de nuestro país y en la zona donde están concentrados de salud de primer nivel no hay establecimiento de salud en las zonas de los de nuestros hermanos de los pueblos indígenas yo cuando iba realmente le decía y cuando se enferma ¿a dónde van? y se iban a un señor que hacía de médico un curandero de la localidad entonces cuando vamos a hacer las campañas vamos equipos flotantes itinerarios itinerantes y así no se trabaja ese no es serio por eso yo decía como médico ginecólogo ¿y cómo hacen para atender sus partos acá? no la señora entonces ¿cómo vamos a exigir partos institucionales? es que esta es una cosa de locos este es un país diseñado para otra cosa sin embargo dentro de las estrategias o los indicadores trazadores o los compromisos institucionales del ministerio de salud ¿qué dicen? partos institucionales partos atendidos por personal de salud y son indicadores de cobertura entonces definitivamente pues son este trabajo que se hacen en la gavete un escritor y con toda la comunidad del aire acondicionado por eso yo invito a todos los funcionarios ¿no? igual le decía el decano del colegio médico también ¿no? nosotros tenemos que devolverle la dignidad a nuestros ciudadanos tenemos que estar visitando cada uno de nuestros establecimientos tanto del primer nivel segundo y tercer nivel y tener una propuesta técnica y no podemos inhibirnos de nuestra responsabilidad por ello considero de que el trabajo tiene que continuar ahora ya que los conocemos ahora ya que hemos llegado a esas comunidades tenemos que hacerlo sostenible en nuestro trabajo ¿cómo le devolvemos el primer nivel de atención? entonces yo les dejo una tarea ahí para poder seguir estoy seguro que han captado ustedes los agentes comunitarios ya tienen identificados esa población porque me dijo que 60 había usted había este podido relacionar con ellos y no 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 le echemos a perder entonces hay que darle continuidad pero con establecimientos fijos no móviles entonces usted debería articular una propuesta de inmediato al ente rector del ministerio de salud cómo atender de manera fija los recursos humanos a esa población son más de 320 mil hermanos peruanos que históricamente no tienen una atención por ello el trabajo que nos toca asumir es un trabajo realmente de mucha responsabilidad de alta responsabilidad es cierto estamos en tiempos diferentes pero es el estado que queremos cambiar porque si fuera un estado exitoso fuera un estado realmente de resultados positivos yo creo que nadie lo cambiaríamos pero todos sabemos que si revisamos los índices de morbilidad y mortalidad son los pésimos que existen a nivel de latinoamérica entonces considero que todos tenemos que aportar con nuestras capacidades y es momento la historia del bicentenario de esta república nos está poniendo en un reto diferente en ese sentido yo debo de agradecer la participación de ustedes profesionales sé de sus capacidades porque los estudios de investigación que lo vienen presentando vamos en ese tenor la única manera de controlar una enfermedad es trabajar en el seno de la enfermedad en el ciudadano mediante cambio de estilos de vida de costumbres porque ahí tenemos que estar nosotros y esos niveles de comunicación información tenemos que nosotros a todo momento cuando enseñaba a mis alumnos en la universidad también les decía el médico es el líder que tiene que cambiar que tiene que cambiar las costumbres y los estilos de vida en la comunidad para tratar de evitar la enfermedad no es bueno tratar la enfermedad en un país pobre tenemos que prevenirla entonces si no hacemos prevención vamos a tener esos hospitales que dan una tristeza y pena día a día las grandes colas día a día se destruyen las infraestructuras día a día no hay equipamiento y pareciera que la vida en el tema de la salud está perfecta y no es así entonces cuando empecemos nosotros a lecturar la realidad de nuestro país así vamos a entender que este estado en todos sus sectores políticas sectoriales necesita de grandes cambios por ello yo me voy muy fortalecido y agradecido por toda esa información que nos han brindado esperemos de que este grupo de trabajo que se ha constituido entre lo que es la comisión de salud demos esos aportes de estas experiencias que tenemos con el tema de COVID sé que falta hacer muchas cosas porque esa vacuna mediante la ley 31091 donde te dice bueno tú tienes la libertad y la voluntad si te quieres vacunar le da cierta libertad a nuestra población pero sin embargo no hemos tenido una posición coherente y clara porque en una por ley le decíamos eso y por tema constitucionario le obligamos a hacer otras cosas entonces como estado tenemos que dar una respuesta firma y coherente en ese sentido hay retos todos aprendemos día a día pero lo peor es resistirnos al cambio muchas gracias hermanos y sigamos adelante muchísimas gracias congresista Vara finalmente le vamos a dar la palabra al doctor Gerber Cuba quien hace la conclusión de esta y la síntesis de esta segunda sesión del grupo de trabajo de seguimiento y fiscalización de la organización contra el COVID-19 de la Comisión de Salud y Población seguidamente estamos convocándonos también para la tercera reunión que será el día viernes 11 de marzo a las 8 de la mañana doctor Cuba por favor adelante con su permiso doctor Elías Varas congresista de la República quiero más o menos centralizar algunas ideas que se han dicho el día de hoy primero me voy a referir a la exposición que ha hecho el doctor Julio Mendigure que nos ha pasado revista a uno de los problemas difíciles por lo que atraviesa la vacunación en el Perú todos saben que el lado débil de esta vacunación han sido las poblaciones nativas o originarias bandinas comunidades dispersas y sí quiero reiterar aquí lo que dijo el congresista Elías Varas que son comunidades que tradicionalmente han sido excluidas de la sociedad fueron excluidas durante toda la colonia y también durante los 200 años de la república son comunidades donde no ha llegado la presencia del estado y las estadísticas que nos han presentado el día de hoy reflejan esa realidad no hemos hasta el día de hoy no hemos logrado darle ese lugar que se merece hay que tomar en cuenta que al inicio de la pandemia como lo ha reiterado muy bien el doctor Julio Mendigure había un solo plan nacional de vacunación luego se tuvo que modificar ese plan e incorporar a las poblaciones nativas indígenas pero aquí en este punto quiero hacer una diferencia capital entre dos conceptos el concepto de acceso y el concepto de poder de acceso si tú incorporas un plan dices la población tiene acceso claro está en el plan pero tendrá poder de acceso para lograr ese objetivo es lo mismo que decir tienes la posibilidad de comprar pero no tienes capacidad de compra no tienes poder de compra entonces el simple hecho de incluir en el plan no significa que las comunidades nativas originarias altruandinas hayan logrado ese objetivo por eso es que era la pregunta del presupuesto y cuánto se ha llegado por qué porque solo se puede mejorar el acceso y pasarlo a un poder de acceso si tienes prestaciones económicas y prestaciones sociales es dinero subsidios trabajo social etcétera que lamentablemente se ha dado tardíamente para el tema de las comunidades nativas en esta situación luego también ya lo dijo el congresista Elías Varas si bien es cierto la estrategia de los pueblos indígenas fue territorial universal voluntario pero sin embargo se condicionaba al carnet de vacunación al uso de algunos beneficios inclusive estaba en discusión en la matrícula escolar que es increíble porque debería ser al revés hay que auspiciar la matrícula escolar por eso es que lo ha señalado bien el congresista sería bueno que este punto pueda ser incorporado en los informes que se realizan y el otro es el tema consentido que sea esto consentido creo que cuando se agregó la brigada del enlace el enlace se agregó cuando hicimos la reunión descentralizada en Iquitos a petición del presidente de la comisión de salud que fuimos a la comisión a Iquitos y ahí se presionaba por la puerta de las propias comunidades nativas que acudieron al evento y fue que se aportaron los 27 millones de soles de los cuales el 90% quedó en Lima y solo el 10% se fueron a las 11 regiones que están ahí comprometidas ahí se dio dinero para los enlaces pero dicho de paso es un dinero todavía insuficiente porque no ha logrado cubrir la demanda de enlaces que tiene esta población que es un tema que también habría que conversar el otro tema que es necesario avanzar aquí es que los avances al 59% de la vacunación en las comunidades nativas originales y altandinas habría que desgregarla por lugares porque si hacemos esa mecánica vamos a obtener una cifra que borrea solo el 30% en las comunidades nativas originales hablo de la selva la comunidad quechua y la comunidad altandina han tenido un mayor beneficio a pesar de eso por ejemplo la región Puno sigue con sus estrategias de vacunación bajas uno de los problemas que tiene es que más del 30% de la población vive en Lima por lo tanto las coberturas de Lima esconden las injusticias de provincias y esto es un aspecto que tenemos que en el informe desglosar porque lo que se trata es que los derechos humanos lleguen a todos los ciudadanos y no solamente a la mayoría de los ciudadanos y por ejemplo el doctor Julio Mendigura ha relatado que la cobertura en la segunda dosis en las regiones de Amazonas Loreto y Ucayali solo llegan al 24-25% eso demuestra en realidad un fracaso del estado frente al proceso de vacunación en estas comunidades y creo que es necesario que se pueda revertir son las más numerosas exacto que son las más numerosas el diálogo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud y el Consejo de Ministros creo que es sumamente importante me gustaría saber si es que han creado algún comité alguna algún consejo permanente para esta conversación porque es evidente que el órgano rector de la política de interculturalidad lo tiene el Ministerio de Cultura y por lo tanto con ellos debemos trabajar y reitero la estadística de Orpio de Haides que decía que el 66% de la población nativa originaria de la selva no se quería vacunar volteamos la cifra y exactamente casa con los objetivos que hemos logrado hasta la fecha si es que no lo distribuimos esas cifras con las comunidades quechos y altoandinas luego creo que es importante tomar en cuenta el déficit de servicios de salud para el cierre de brechas y lo ha explicado también el congresista Elías Varas con mucha propiedad el primer nivel de atención pero que ocurre que de los 8.400 establecimientos de salud que tiene el Perú el 51% de estos establecimientos son establecimientos del nivel 1-1 donde no hay médico en otras palabras la brecha es enorme sobre todo en estas comunidades más del 50% de los establecimientos de salud son nivel 1-1 esa es una cifra dura que hay que revertir en más breve plazo hemos conversado del presupuesto que creo que a pesar que son 108 millones a pesar de que el gasto total no solamente de pandemia son 165 millones sigue siendo una cifra insuficiente para las necesidades que tienen estas comunidades en relación a a la con acción creo que yo agradezco la exposición muy interesante porque nos ha hablado de los aspectos de la vacuna y la confianza nos ha hecho recordar al libro de confianza de Francis Fukuyama de los años 1990 y nos hizo recordar las ideas que en ese momento pensaban cuál es la diferencia entre los japoneses y los peruanos que los japoneses ellos confían y los peruanos no confían por eso que tienen que haber emprendedores solo familiares pero no hacen la familia esto nos ha llevado a cabo un análisis casi de sentimiento nacional una especie casi de psicología social para comprender la la relación entre la innovación tecnológica y el comportamiento de la gente creo que esa es la brecha que se tiene siempre y ahí nos ha hablado claramente del temor y las creencias y la desinformación creo que aquí queda clave de su exposición es el rol de los influenciadores y en esta pandemia lo ha demostrado con las exposiciones y con incluso bibliografía que el rol de los médicos y de los profesionales de la salud en el primer nivel de atención son claves en esta pandemia y probablemente lo sean en el futuro porque también nos ha señalado que para que se den los cambios no solamente pasa el mensaje sino nos ha dicho tiene que haber argumentos para el mensaje y estos tienen que ser sostenibles y con una visión sentimental para que haya un cambio de comportamiento que es lo que finalmente requiere una intervención de una política pública como la salud y me queda claro todavía la duda cómo se ha aportado el gobierno es una tarea pendiente ¿por qué? porque nosotros estamos en la comisión de salud y vamos a tener que hacer la fiscalización de las actividades vamos a tener que señalar que no se hizo en cada una de las tapas sin ser como se dice o a fiestas pero sí creo desde el punto de vista técnico muy clarito señalar qué errores se fueron cometiendo en cada una de las etapas para que eso no se repita en conclusión creo que con los aportes del congresista y de las varas que nos ha dado importantes luces en este tema creo que hemos hecho un avance importante en esto y yo les agradezco por su exposición y por la reunión del día de hoy muchas gracias señor congresista señor congresista Elías Var con su permiso señor congresista Elías Var en atención a algunos comentarios solo para la precisión de las conclusiones que ha señalado el doctor Cuba quisiera señalar efectivamente sobre los presupuestos parece que fueran centralizados pero no lo que pasa que han sido compras centralizadas pero el 95% de los bienes servicios que se han contratado con esos recursos han ido a las regiones esto también es producto de la desconfianza de las propias organizaciones quienes dijeron si ese dinero es transferido directamente se diluye en cualquier otra y no llega a las comidas entonces para cautelar que estos recursos para contratación de personal para combustible para los enlaces indígenas hemos hecho contrataciones centralizadas eso porque usted señaló que el 90% de este presupuesto estaba centralizado entonces con cargo incluso a presentar el informe detallado solo quería como precisión dado que hay conclusiones que el grupo de trabajo está señalando por todo lo demás creo que el señor congresista Elías ha sido absolutamente ilustrativo concluyente que aquí tenemos un sistema de salud debilitado por muchos años por décadas y obviamente requiere revertirlo y gran parte de esto pasa principalmente por el tema del financiamiento nuestro sistema de salud es uno de los sistemas en América Latina y en el mundo que tiene muy bajo financiamiento y en la medida que vayamos avanzando en este tema podemos garantizar el derecho a la salud y no solo limitarnos a prestarle servicios a la población indigna muchas gracias estimado congresista y muchas gracias colegas queremos agradecer al doctor Julio Mendigure Fernández y a la doctora Doris Alfaro por las exposiciones del día de hoy en esta reunión de trabajo de coberturas de vacunación y gestión de esteticismo y resistencias a la vacunación COVID-19 que nos permite que nos permite a nosotros enriquecer las conclusiones que vamos a ir desarrollando antes de concluir con la autorización y el permiso del congresista le vamos al uso la palabra al señor Arturo Granados si muchas gracias congresista como estas solo para comentar que es muy trascendente para efectos de del informe el que llegue la información oficial que se ha solicitado al ministerio de salud de manera documentada por parte de la comisión eso permitirá por ejemplo que las cosas que ha presentado el doctor mendiguri puedan llegar también documentadas en términos de los recursos que se han colocado que es lo que ha mencionado el doctor Cuba y además mostrando los datos y las evidencias que permitan hacer un mejor análisis efectivamente para ver cómo se ha avanzado en ese tema eso incluye este punto que ha tratado la doctora Alfaro que es cómo se ha hecho el trabajo para poder comunicar de mejor manera la vacunación y lograr cerrar las brechas que tenemos actualmente el ministerio le correspondería efectivamente hacer un balance de cómo ha sido ese trabajo porque en general dentro de los frentes que tenemos con menos desarrollo uno de los de menos desarrollo ha sido el aspecto comunicacional como tal como estrategia como pilar digamos de la de la estrategia de salud pública eso es todo muchas gracias muchísimas gracias con el permiso y la autorización de los señores congresistas la gente de saber a casterno que coordinador el congresista luis raúl picón quedo y el congresista elías marcial varas meléndez agradecemos a ustedes la participación en este segundo segunda sesión de trabajo del grupo de trabajo de seguimiento y fiscalización de la vacunación contra la covid-19 señor congresista de la república estamos convocándonos para el próximo viernes once de marzo a las ocho de la mañana para la tercera sesión con su autorización levantamos esta sesión muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad gracias 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 gracias